Hola, hola, muy buen día. Buen día tengan todos. Yo soy Araceli de Ollas Cheli y les traigo una floración. Esta olla que le nombran Shotting Star o Multiflora. Su floración es idéntica a la javanica y realmente no tiene mucha diferencia entre ellas. Esta floración, la que muchas veces la conocen como dragoncitos. Aquí podemos ver como cabecitas de dragoncitos. Y pues ella ahorita me está floreciendo. Realmente ella florece, pues sí, sí me ha florecido otras veces. Pero por ejemplo, en tiempo de, ahora que estaba un poquito baja la temperatura, ella abortaba sus pedúnculos y no los lograba. Y sí, yo creo que ella necesita tener un ambiente más cálido para poder lograr su floración. Y su floración es muy bonita. A mí me encanta. Es una floración blanquita con amarillo y con unos puntitos morados o centros morados ahí. Y es muy, pues muy bonita a la vista. Pero esta olla a mí sí me ha causado algunos conflictos respecto al pulgón. Porque ella, puedo verla muy bonita por acá arriba, sus hojas muy bien. Y tengo que estarla checando continuamente por la parte de abajo. Porque realmente se hacen nidos y nidos de pulgones por la parte de abajo. Esta es una olla que va soltando la hoja. Como que hay hojas que se van madurando y va soltando la hoja. Y a diferencia de otras ollas, esta no, este, preserva los, este, pedúnculos para volver a florecer. Cuando ella tiene su floración, su floración se madura, la, este, la varita de, de la floración se va poniendo amarilla y la suelta. Entonces, cada floración que ella tiene es nueva. Nueva, no, este, no como las otras que mantiene el pedúnculo y vuelve a florecer en el mismo lugar. Esta no lo hace de esa manera. Su crecimiento realmente, pues yo estoy un poquito, este, pues inconforme con ella porque solamente es como una vara. No me le ha salido, este, alguna rama por otro lado. Y, este, solamente así como en vara. Es una varita o una vara ya grande. Y, este, sí me ha crecido un poco. Me ha crecido, yo creo, unos 20 centímetros más de la última floración que, este, yo les mostré de ella. Y, bueno, es una olla muy bonita. A mí me gusta mucho, es muy atractiva. No tiene aroma. No, no le, este, no le encuentro ningún aroma. Ella es muy, este, muy llamativa porque es diferente en sus umbrelitas. Su floración es muy distinta a las otras ollas o flor de cera como ustedes las conozcan. No es difícil, no es de difícil cultivo y, de verdad, yo creo que es muy resistente a, porque les digo, a ella la ataca la plaga muy seguido. Y, este, y aunque yo tengo que estarla lavando, tengo que estarla cuidando de esa manera, pues ella permanece bien. Y, bueno, es una de las, de las ollas que yo adquirí también, ya tendré esta un año conmigo y ella al año me floreció. Y, en este año, pues, espero que tenga más que estas floraciones, que estas dos floraciones. No le veo más pedúnculos más que estos, estas floraciones. No tiene allá uno nuevo, no tiene nada más que estas. Pero, pues, esperemos que, pues, sí le salgan más ramitos por otro lado para que podamos disfrutarla y, este, y verla en su totalidad. Yo creo que a ella la voy a poner, este, no en otra maceta. Ella tiene su maceta chica. Pero le voy a poner un tutor, porque ella tiende a colgarse, a veces me da miedo que hasta como que se vaya a quebrar. Como que, este, esta ollita, al no ser enredadera, es arbustiva y es como un arbolito que se deja y, este, por el peso de sus hojas y sus florecitas, pues, va haciéndose de ladito. Entonces, yo la ando acomodando por ahí con otras o, este, ahí. Le voy a poner un tutor para enderezarla. Ellas están en un sustrato mineral. Ella yo la fertilizo igual. Igualmente, ella es de poco riego. Y es una olla de hojas diferentes porque sus hojas no son gruesas, son delgadas. Y es, este, una ollita que no, no, no causa problemas, sino es que hay que estarla vigilando porque le fascina al pulgón a, este, anidar debajo de ella. Solamente eso. Este, es lo que nosotros, eh, trabajamos con ella. Le encanta el sol, la luz y se desarrolla muy bonito. Pero bueno, esta es mi olla multiflora. Mi ollita, la que ahorita tiene estas preciosas floraciones. A mí me fascinan, se ve muy bonita. Y, pues, así de, de varias floraciones, pues, le da más vista a mi plantita. Y, bueno, espero que las de ustedes también, la que la tenga, ya la tenga en floración. Que si ven que se está abortando sus, este, pedúnculos, pues, ánimo, que caliente un poquito más el sol y que le tengan los, este, cuidados necesarios. Y ella les va a dar esta floración. Y van a poderse poner contentos, así como yo lo estoy, con su olla multiflora o shotting esta. Que estén muy bien. Los veo en otro video. Hasta luego. Que estén muy bien. Bye.